Para beneficio del campo, yo les recomendaría a todos los agricultores, tanto pequeños como grandes, que usen este programa porque es magnífico para apoyo del campo. Al momento de nosotros comprar el producto Bayer, ya sea semilla, fertilizantes o agroquímicos, ya sabemos que viene la garantía de la empresa, más aparte nos están dando una recompensa por comprar ese producto. Con impulso Bayer es ganar, ganar y ganar, se lo recomiendo a todos los productores.